Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Y bueno, atención, puede ser el tercero... ¡Gol! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Apareció, lo firmó, Iván El Chino López! ¡Para la realeza! ¡Para la alegría de los aurinegros en todo el país! ¡Así definió el Chino! ¡Así lo sentenció! ¡3 a 0! ¡Qué pelota le pone el Camello Delgado! Filtrado, la controla fenomenal el Chino López. Y de zurda, cruzado, define el Chino. Mucho valor al pase del Camello Delgado. Gran gol del Chino López.